Quiero gritar de alegría Te llevaré a pasear por mi llanura Mi bella reina sobre mi potro amarillo Te cantaré las canciones que me pidan Y en la laguna quiero bañarme contigo Solo lirios en tu pelo paraulatas y tus piales Adornarán nuestro idilio Basta con tenerte cerca, Zulianita de mi amor Para sentirme tranquilo Si es precioso el catatumbo Tus ojos también son lindos Si hay corales en tu lago Tú tienes dos parecidos Lidita mía princesita de mis sueños Quiero ser dueño de un corazón maravino Ruego y le pido a la chinita por tu bien Quiero la dicha de tu amor como castigo Quiero morir en tus brazos a tu antojo Y por encanto de tus ensueños divinos Basta con decir que sí Siempre esperarán por ti Corazón y alma rendidos Corazón y alma rendidos Sacerdotes Corazón y alma rendidos Corazón y alma rendidos Corazón y alma rendidos